Hola Pela, acá yo Grisel Ríos, ahora te voy a dedicar un pedacito de mi tango Quiero todo lo que tengo para vos, para toda la audiencia, para Moliendo Tangos por mi barrio Acá va La dicha tengo de amar Y también de ser amada Y por muchos elogiada Por este don de cantar Por eso quiero brindar Por todo lo que he logrado Lo que la vida me ha dado Y yo voy por mucho más Quiero todo lo que tengo Quiero todo lo que soy Quiero este día de hoy Porque el mañana es incierto Pues cuando vaya a partir Solo me iré con lo puesto Aquí me quiero quedar Con la gente que yo quiero Con el amor Verdadero Que no se puede comprar Con el amor Verdadero Que no se puede Comprar Con el amor Con el amor De la ayuda Que no se puede Con el amor Un amor Gracias.